qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo en otro juego móvil he estado jugando un poco porque muchos de ustedes al subir el otro día el juego de móvil de disney y dije que el sistema combate me parecía muy absurdo vale me dijisteis otro que era este marvel street ford vale el cual era algo mejor tampoco es que sea la leche vale pero ya aún en el universo marvel que mola muchísimo soy más de marvel que debe ser lo tengo que decir de decenas más me gusta batman y poco más de marvel me gustan casi todos la verdad que menos me gusta por ejemplo de spiderman y el personaje principal que me da y la verdad que está agua y tenemos que ir pues desbloqueando los y es verdad que es un pay to win como todos estos juegos de móviles los cuales no se pagan nada entre comillas bueno pero son cosas así vamos a ir mejorando tengo por aquí tengo para equipar este para ir mejorando a nuestro personaje este por ejemplo tengo para equipar equipar y así lo vamos poniendo muy pepino y vamos desbloqueando pues cositas este lo equipamos y lo equipamos el sistema pero como veis estos son nuestros tres personajes principales luke spiderman y un médico decir tampoco es que el médico sea la leche pero es el que tenemos y vamos a continuar con la campaña yo he hecho un par de misiones como veis menos en una que me ha matado luke porque soy tonto vale pues el resto pues son sencillotas la verdad no no es muy complicado tampoco si es verdad que hay que ajustar un poco los tiempos a quien pegarle cosas que en el de disney no pero que tampoco es que te tenga que comer mucho la cabeza no es un final fantasy 7 kingpin e hidra están tratando héroes y encerrándolo en orbes eso lo sabíamos pero que ha seguido con los orbes cuando llegan aquí tengo la sensación de que estamos a punto de averiguarlo en nuestro personaje están buscando unos orbes que le ha dado a kimpin un extraterrestre el cual dentro de esos orbes pues hay héroes se están capturando a héroes raptando a héroes y metiéndolos dentro de esos orbes nosotros estamos investigando para que lo están haciendo y que hacen con esos orbes así que vamos a continuar y llegamos a esta zona así que mira este se lleva una otra aquí se va a tomar por culo y este ya de sopetón este se va a tomar por culo es que ya metemos bastante pilla mira crossbones para jefes y ni siquiera hemos tenido que ir a buscarlos para arrastrarlos jajaja ostia vale perfecto tampoco metes mucho porque no me lo creo y le hacemos un golpe crítico a la primera de cambio y otro venga pues ya te vas al peor tú lo sabes no ha durado muy muy poco pero que muy poco victoria magistral del equipo macundra vale está progresando comandante ha completado uno de los muchos logros de strike vale perfecto si es que somos los putos amo logro asegúrate de completar los logros y recoger las recompensas o si nena o si nena completa la siguiente misión para obtener el último punisher transportan todos los órdenes al centro de la base allí es donde encontraremos las respuestas vamos para allá y vamos a coger a punisher me encanta o sondado de invierno demasiado tarde este portal ya está completamente activo bueno eso vale eso está por ver espera ha dicho portal que portal no entiendo eso pero este se lleva la hostia del ciclo y este por estar al lado también y el soldado de invierno también este se muere en luz cage esquivar por doble y poco no ostia no no me dejo una opción eso vale vamos a quitar a este ya de en medio uno de en medio perfecto y vamos a darle a este una hostia perfecto nos curamos no me ha curado esquivado la primera hostia pero la segunda del soldado de invierno como que no pero bueno ahora se va a llevar la evasión le damos la habilidad especial lo atrapamos hidra orbes interdimensionales soldados diseñados genéticamente elegí un mal día para saltarme clase en el instituto y unirme a extraño pues sí pues sí y hemos perdido una medallita porque ha muerto nuestro soldado pero tenemos ahí a punisher bien 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 me mola me mola me mola puede reclutar a nueva gente en el plantel vamos a ver vamos a reclutarlo reclutar por mil yo no sé cuánto dinero tengo pero tengo a punisher vale vale lo primero de todo vamos a ponerle equipar y vamos a equipar con esto está claro vamos a entrenarle a ponerle al nivel 3 para que esté como el resto porque no era lógico que tuvieran el resto una habilidad de mierda y lo que tiene más cosas para poner equipar y para el efecto bush ya me queda poco para las habilidades de mira para tener todas las habilidades listas y esto también tiene aquí y para hay como un buscar no esto buscar a eres reunido en luchar vale 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 provisiones y obtener el objeto que busca en todos los modos guay guay por si no encuentra el objeto pues digamos que vas y logros vamos a reclamar o dos cool o dos cool o dos cool eso me mola cool me mola pero el plantel cuantos cool voy a buscar un 180 joder que hijo de puta tío 180 tío 180 ahí a otro mira cable 45 capital américa 100 madre mía la que tenemos que buscar bueno vamos a ir a objetivos diarios vamos a reclamar subimos de nivel personal que eso está también vale porque nos dan cositas y vamos para atrás 57 mil tengo de dinero y ya está no hay nada más de orbe gratuito en tres horas y 32 minutos vamos a campaña vamos a continuar y ya tengo de punisher así que vamos aquí el coronel furia dice que necesitáis refuerzos siempre dice y te llamo a ti la cosa está peor de lo que pensaba pues si estoy aquí para hacer lo que sea necesito para completar la misión eso es lo que me asusta pues si punisher punisher furia dice que necesitas te lo echen una mano vale listo o podemos tener hasta 5 en nuestro equipo mola mola eso de puede tener eso creo yo o craneo rojo no evitará que hidra y sus nuevos aliados conviertan a este mundo vale vale a este le llevamos una hostia de esta gorda hostia de esta y voy a tirar un misil le hago daño al lado tampoco es que golpe hostia vale vamos a hacer para que no le peguen más a punisher porque si no lo van a matar eh perdona que llamas a más gente que me estás hablando pavo yo vale vamos a matar a este bueno pues hemos matado al segundo como llamas vamos a curar porque estaba aquí de punisher un poco potoma que te ha llevado yo y no muere se ha quedado a una milésima y yo venga vamos a matar a este de hostia los huevos en la cara y en todos lados venga vete a tu casa lo hemos mandado a freír espárrago y este casi que se va a ir igual a freír un poquito de espárrago metralladora ahí está la batería se está agotando bien 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 no pasa nada no pasa nada con un 20% tengo más que de sobra y ahora vamos por cráneo rojo le disparamos toma que no que te va a llevar la paliza uuuh habéis visto eso que hay como un apoyo de punisher ha hecho un apoyo que es lo que me he fijado le ha atacado le ha atacado con luce cake y a la misma vez le ha disparado y el cráneo rojo se ha ido volando y de que está enviando los orbes por un portal interdimensional tenemos que cerrarlos pues si porque lo que están haciendo seguramente es mandar los héroes para allá para que no puedan defender la tierra y eso chavales jode muchísimo bueno pues este es el juego espero que os guste y os mole a mí me guste y me mole esos agentes de hidra están enviando los orbes por ese portal vale yo me encargo los demás apartados punisher debemos trabajar en equipo para salir de esta claro es que punisher vale punisher siempre es de ir muy en solitario que nos encarguemos primero de los agentes para evitar que envíen los orbes por ese portal tú llevas la batuta esta vez cage pero si la cosa se pone fea manda yo vale lo hacemos a mi manera que es destrozar a todo el que se ponga por delante a tiros porque punisher es así bueno los agentes de hidra están enviando los orbes por el portal pues vamos a darle debemos detenerlos antes que lo envíen todos vale vale acaba con hidra perfecto pues vamos a darle con esto así pues no le he pegado muy bien vamos a darle bum ahí le damos y yo sigue vivo que me estas contando pavo y sigue vivo en nota así que aguantado y yo vamos a darle a esto para que me peguen a mi y dejen a punisher porque es que me lo matan vale los agentes de hidra han enviado el primer orbe al portal vale ah quedo venga vamos a matar a estos porque creo que los que envían orbe segundo orbe ah que cagada tío han enviado la mitad de los orbes por el portal claro yo que sabía vamos a curarnos no sabía que enviaban esos venga ahora si claro ahora es que casi se lo cargan de una hostia vale yo me he ido por ese además era me parece que el más potente porque no lo puedo ver y ya esta ahora mira bum tu ya no mandas orbe ni a tu casa ni a ningún lado y tu yo creo que tampoco ahora ya orbe nos manda dos orbes dos orbes vale vamos a pegarle a este así con esa habilidad pues le pegamos a varios yo que pesado eres pegándole a mi compadre sabes que son muy pesados oh entre los dos uh ha visto eso es lo que me gusta que hay habilidades como que se compagina bien ha pasado de mi y ahora se lleva este la paliza de su vida porque va a matarle hemos enviado a idra a enviar por esos orbes pero tengo la impresión de que esta disputa no me ha hecho más que empezar pues si chico mi sentido a medio está por las nubes se acerca algo grande dime que tengo la vida a tope que no aparece en esta misión sino en la siguiente misión no me lo creo vamos a luchar con él lo han contratado y ahora que dice ahora nos encargaremos de estos tíos raros azules que protegen el portal y lo destruimos lo dice como si fuera fácil pues si ya te digo va a ser fácil porque para eso somos super héroes porque están en todas las nubes azules protegiendo el portal pues no lo sé pero no me importa siempre y cuando caigan derrotados vale eh vamos a darle a este una hostia que te ha llevado fuerte yo que pesado estoy pegándole a mi Punisher vale voy a meter ahora ahora uuuu popilla vale esquiva y sigue vivo y yo no no ostias que esas tías meten una barbaridad ahora vamos a darle pero una barbaridad es que no les hago les hago una mierda de daño menos mal que Spiderman ha hecho evasión y evasión bien bien voy a guardar la vida todavía venga no vale y Luke Cage en equipo con Spiderman nada uff venga vamos a utilizar la habilidad la habilidad especial de Spiderman que hace más daño le pegamos un tira y todo y Luke Cage ya lo revienta ¿Hull aplasta? ¿Cómo? mmm no puede ser tengo que curarme ante que él eso uff cura menos más que he guardado la cura eh menos más o pilla hombre hostia mira la vida que tiene voy a pegar y se agacha bien 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 Hulk estamos de broma es que esto me va a costar muchísimo tío golpe crítico todavía no tengo para curarme habilidad ha tomado por culo y ya ahora sí que no tengo para curarme bueno por lo menos le hemos hecho un combinado una patada de Spiderman en la carota ahora viene él otra vez hostia madre mía casi casi nos destroza tío porque nos ha aplastado ese Hulk más débil pero igualmente aterrador si parece que un Hulk ese no era Hulk de nuestra dimensión era una versión corrupta de una dimensión alternativa madre mía ya empezamos con los líos de dimensiones volver a la base ha llegado el momento de que revele la verdadera razón de ser un strike y a lo que nos enfrentamos vale muy bien por eso por fin necesitamos saberlo la verdad que yo no necesito saberlo me han pegado una paliza de muerte full me ha apoyado vivo pero bueno lo hemos superado bueno si os ha molado el juego ya sabéis dale a like a mí la verdad que me mola la historia me mola un poquito eso que aquí si hay que combinar bien las habilidades como veis estamos al principio y nos han follado bueno no hemos perdido ninguna batalla pero si casi 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 perdemos y eso mola bueno chavales pues lo dicho si os mola ponedlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video un beso y hasta luego adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precio vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de G2A que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código maku te darán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós qué pasa aquí qué basura qué puedes esperar de un calabier